La Flore du Mal Las Flores del Mal Las Flores del Mal es una compilación de poemas publicada en 1857 en Francia por el poeta, ensayista y crítico de arte Charles Baudelaire, uno de los llamados poetas malditos. Yo poseo la versión en español que, aunque disfruto bastante, lo ideal sería leerlos en su idioma original, pues la poesía muchas veces pierde sentido al ser traducida. Esta obra que tantos problemas le acarreó al autor es una oda a lo oscuro que hay en el ser, al sexo y también al demonio como representante del mal. El libro fue censurado en su época y se obligó a Baudelaire a suprimir varios poemas que la burguesía encontraba muy ofensivos. Una de las musas del poeta fue una prostituta mulata, así que ya se imaginarán el revuelo que causó en su tiempo. La poesía de Baudelaire se clasifica dentro de lo que llamaron movimiento decadente, que se dio en el siglo XIX en Francia. Se caracterizó por su desdén hacia la vida burguesa. Poseía un estilo sarcástico y crítico hacia lo establecido. También se resalta la sensualidad sin tanto adorno y se ve al ser humano como protagonista de su propia historia. Dicha corriente artística sería la precursora del modernismo. Hay muchos poemas que vale la pena leer en el libro, entre ellos El albatroz, Una carroña, Castigo del orgullo, La serpiente que baila, etc. El libro es una gema que vale la pena tener. Hoy hablaremos en particular de El albatroz. El albatroz A menudo, para divertirse, suelen los marineros dar caza a los albatroz, vastos pájaros de los mares que siguen indolentes compañeros de viaje al barco que se desliza sobre los amargos abismos. Apenas los arrojan sobre las tablas de cubierta que estos reyes del azul, torpes y avergonzados, dejan que sus grandes alas blancas se arrastren penosamente al igual que remos a su lado. Este viajero alado, que torpe y que débil, él, otro arabello, que feo y que grotesco, aquel que mazupico con una pipa, otro imita cojeando al inválido que una vez voló. El poeta se asemeja al príncipe de las nubes, que frecuenta la tormenta y se ríe del arquero. Exiliado sobre el suelo en medio de las burlas, sus alas de gigante le impiden ya marchar. En el poema, Baudelaire narra la crueldad del ser humano, sometiendo a vejámenes a un animal indefenso. El albatroz es un pájaro parecido a la gaviota y que, como ella, acostumbra acompañar a los marineros. Se dice que estas aves pueden pasar meses sin tocar tierra, son torpes en ella. Los marineros del poema cazan el albatroz, le queman el pico y se burlan de su desgracia. El poeta, de alguna manera, es ese albatroz. Se siente discriminado, incomprendido y muchas veces termina sus días pobre y enfermo. Es un ser escandaloso y despreciable para muchos, ya que no encaja en los cánones. Su vida bohemia no cumple con la norma de la cartonada sociedad. El poeta sería como esa ave hecha para volar, con sus enormes alas. No sabe caminar. ¿Te has sentido alguna vez como ese albatroz? ¿Tienes unas alas tan grandes que no te permiten marchar? No olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal para que te lleguen notificaciones de nuevo contenido. Nos vemos pronto.